No te olvides suscribirte a nuestro canal, así nos ayudarás a mejorar. Gracias por vernos. Sentidos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Tu palabra es fuente de agua viva, y luz para que busca la verdad. Tu cuerpo entregado, por nosotros nos sirve de alimento, en nuestro cariño. Y tu cuerpo entregado, por nosotros nos sirve de alimento, en nuestro cariño. Venimos por la fe y por el amor, sintiendo tu presencia entre nosotros, venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Venimos como hermanos, formando un solo cuerpo, a celebrar el día del Señor. Selembrando al misterio de su muerte, y la gloria de su resurrección. Anunciamos. Anunciamos al mundo, su venida y al ver esperamos, la vuelta del Señor. Anunciamos al mundo, su venida y al ver esperamos, la vuelta del Señor. unidos por la fe y por el amor sirviendo su presencia entre nosotros venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor venimos como hermanos formando un solo cuerpo a celebrar el día del Señor no te olvides suscribirte a nuestro canal así nos ayudarás a mejorar gracias por vernos